Alegría, caballeros, que nos vino en este día, que parió Santa María al pastor de los corderos. Los ricos de este lanzamiento, desde agua tocha y buena, se repara nuestra vena para darnos a entender que atendemos y prevelemos, que en esta agua nos cedemos los sedientos, guardando los mandatos, a que nos obligamos, obliga Dios, porque se diga por nos. Gracias.